Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del Podcast Auténtico. Y hoy vamos a dar la bienvenida a un viejo amigo, y no por edad, sino por años. El gran José Eduardo de Herbeza está aquí. Amigo, qué emoción, qué padre, qué bonito estar aquí. No me habías invitado, nada más había que invitar a tus mejores amigos. Pues mira que no tengo tantos amigos. Todos los que has hecho en esta carrera. Ah, bueno, sí. Pero todos no han querido venir, como que todos ponen alguna excusa. No, sí, han venido algunos, han venido algunos, han venido algunos. Pero muchos te van a poner excusas, estoy seguro. Sí, no, al principio sí cuesta, ¿eh? Oye, cuesta traer invitados cuando haces un contenido independiente. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que, o sea, como que, bueno, siento yo, muchos que estamos en este medio es como de, ay, pues, ¿cuáles son tus números? ¿Me conviene ir o no me conviene ir? ¿Me vas a subir a mí o no me vas a subir a mí? O muchas veces, por ejemplo, yo también que tengo mi canal y mi podcast y así, es como de, ay, pero ¿por qué tú no has ido al mío? No, pero entonces te voy a generar yo más a ti, no tú a mí. Se genera como este rollo, ¿no? De, ay, ¿por qué te voy a generar dinero yo a ti en lugar de generar dinero para mí? No sé, siento que es como este rollo que se está haciendo con todas estas cosas. Pero sí creo que al final, yo creo que al final del camino como que se retroalimenta a los dos, ¿no? O sea... Pues, mira, yo creo que el pastel es para todos, ¿no? Y ahí, según yo, es que bueno, yo porque pienso muy diferente, pero siempre hay un win-win para todos. Sí. Pero muchos no piensan así, entonces es más como de win-win para mí. Sí, es que la cosa como que depende del gremio, ¿no? Si eres de tele o eres de digital, entiendes un poquito más cómo funciona, porque al final te conviene estar en cualquier podcast o en cualquier medio digital para que al final... Todo funciona. Todo funciona. Y todo se va a ir al mismo centro. Oye, José Eduardo, qué gusto verte. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Sí, amigo, saludcita. Saludcita. Bueno, aquí estamos echando tequilita, su salud. Porque con José Eduardo no se puede estar si no tomas. Es una cosa... Pero neta, qué gustazo. ¿Cuánto tiempo hace de que no nos vemos? Híjole, pues sí creo que como... ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? Uy, es verdad. A ver, la pandemia lleva dos años, creo. Sí, fui a grabar contigo lo de los bolos, la bolera. Creo que fue la última vez que te vi. O otro día, a lo mejor... Ah, no, no, no. Entonces tiene como... No, miento. Tiene menos. Tiene como unos seis meses que no nos vemos. Seis meses. Y en seis meses han pasado muchas cosas. Bueno, yo ese día que fui a grabar contigo, acabé bien pedo. Es que... ¿Te acuerdas cómo era la dinámica? Aventábamos bolos... Te odié, te odié. Y después... Ah, no, tenías que aventar un dado y tú sacabas números bajísimos y después decías... Está truqueado el dado y entonces aventabas los otros dados y te salía al revés. Pero tú te aventaste casi un pomo completo. O sea, era... Y rapidísimo. Digo, obviamente tú eres muy alto. Entonces eso ayuda. La verdad, la gente que es alta o que es más ancha... Ay, ancha, ¿no? Ahora se dice. Este... Voluminosa. De huesos anchos, como dice mi mamá. Entonces agarra más el alcohol. O sea, aguantas más. Cuando uno es excesivamente delgado y... ¡Ay! ¡Seas mamón! No, pero sí perdiste peso, ¿eh? Si se nota que... ¿o no? Es que fíjate que empecé a... O sea, grabé una serie, firmé una serie, donde tuve que subir mucho de peso. Entonces estuve subiendo, subiendo, subiendo de peso. Lo subí, lo necesario. Y después empecé a bajar, a bajar, a bajar. Fue un... Sí me descompensé un poquito ahí. Fue muy raro. Pero ahorita apenas estoy agarrando un nivel donde esté como estable. Pero es que a mí me pasa que de repente una semana subo, una semana abajo. Una semana subo, una semana abajo. Algo muy bonito, ¿eh? Bueno, pero está cool. Porque eso quiere decir que te estás moviendo. Tienes chamba. Exacto. A ver, ¿ahorita en qué andas? Porque hace poquito que te escribí. Te digo, oye, a ver, José Odardo, échame la mano. Vente al podcast. Te vas a reír. Te doy bebida gratis. Y me dijiste, no mames, güey. Estoy a full. O sea, si andas con el calendario... Fíjate. Mira, empecé firmando una serie. Que yo creo que es la serie más, hasta ahorita, más importante en mi carrera. Y lo que pasó es que yo grababa, yo filmaba de martes a domingo. Ok. Qué locura. Y los lunes, miembros al aire. Entonces, yo no tenía un solo día de descanso. Obviamente, toda la producción descansaba los lunes, porque yo así lo pedí, para que yo los lunes pudiera ser miembros. Entonces, toda la producción de la serie descansaba en los lunes. Y yo me iba a ser miembros. Entonces, entre comillas, pues sí, descansar un solo día cuesta un friego. Pero yo no tenía ni un solo día. Entonces, yo llegaba el martes a filmar sin un solo día de descanso. Y todos, ay, estuvo rico este día de descanso. Y tú, joder. No, no. Yo no tengo un solo día de descanso. Y la filmada era de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, así estuve dos meses. Dos meses sin vida alguna. O sea, sin ver a nadie, sin poder. O sea, si quería ver a alguien, era porque pasaba por donde estaba yo filmando. Y era de, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú bien, bien, también. O lo que aplicaba era los lunes, antes de irme a miembros, iba mi novia a verme un ratito en la mañana. Nos saludábamos, platicábamos. Ya, sí, yo me iba a miembros, porque miembros también se hace de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, no había vida. Así estuve dos meses. Después, terminé esos dos meses y me dediqué de lleno a mi podcast. Porque no tenía yo capítulos ya y tenía que sacar ya capítulos porque es un podcast para Estados Unidos. Entonces, yo les tengo que entregar cierta cantidad. Y, pues, entonces, esos momentos que tuve fue llenarlos para el podcast. Y después, luego lo empecé en lecturas para una película que iba a hacer. Y entonces, las lecturas y los ensayos me llevaron más tiempo. Y después, terminando los ensayos, empecé a filmar la película. Y la película, pues, cambió porque ahí sí no me dejaron hacer miembros. Entonces, tuve que hablar yo con los de miembros. Y entonces, tuve que faltar. Pero nada más era un mes. Falté dos veces a miembros. Y ahí sí tenía por lo menos los domingos de descanso. Yo filmaba de lunes a sábado. Pero sí han sido unos meses letales. Luego, pues, mi canal de YouTube también, que ahorita lo tenía un poco descuidado. Porque no ha habido ni de dónde sacar energía ni tiempo. Y ya, pues, yo terminé de filmar la película el 23 de diciembre. En la noche. Entonces, terminé. Me fui a dormir un rato. Y de ahí me fui con mi familia a pasar el 24. Y ya regresé el 2 de enero ya a mi vida normal. Y literal hablé con mi manair. Y fue así como de, oye, vamos a tomar un descanso unos días libres. Porque si no, el cuerpo no da. Y de verdad le pasa a muchos actores. Se exigen tanto que de repente, por no darte cuatro días libres de descanso tantito, terminas en el hospital durante un mes sin poder hacer nada. Entonces, yo siempre he dicho, mejor tomarse unos días de descanso a terminar un mes en el hospital valiendo madres. No manches totalmente. Y aparte, yo lo sufrí eso, ¿sabes? O sea, una vez en el teatro, acabé, o sea, me desmayé. O sea, nunca había perdido el conocimiento en mi vida. Pero en el teatro, imagínate, José Eduardo, estaba, me acuerdo, en el programa, grabando también estaba yo de vez en cuando iba lo de miembros con una cosa de Cosmopolitan y el teatro. Y luego mi vida personal también tenía cositas ahí de vaivenes. Y me había echado cinco cafés. Dos vive cien. Me acordé de toda mi vida. Y durante la obra me desmayé. No pude continuar. Mi personaje dijeron que fue al baño y se quedó en el baño. Y acabé en el hospital. O sea, ahorita lo recuerdo que puedo hacer una sonrisa y tal. Pero sí, eso de ser work alcohólic está cañón, ¿verdad? A mí me encanta. Y me encanta no parar y estar de un lado a otro. Pero de repente sí el mismo cuerpo te dice, oye, este, bájale porque no estás ni comiendo. O a mí me pasaba que era de, pásame un hot dog, güey. Le daba una mordida y vámonos a seguirle. O pásame lo más rápido que hay una exadilla. Agárame una exadilla y vámonos. Le seguimos. Llegas, pues duermes mal, te despiertas temprano, estás hecho mierda. Entonces maquíllate, peínate y vamos y te ves entero. Pero por dentro te has hecho una mierda. Entonces sí es bueno. El mismo cuerpo te lo va pidiendo. Y creo que sí es bueno hacerle caso al cuerpo. Porque de repente uno lo ignora y dice, ah, chingues madre, todavía puedo más. Y como tú dices, en teatro es bien pesado. Porque el teatro es una energía tan fuerte. No me dejarás mentir. La gente ahí, el teatro, se me hace algo que yo siempre he dicho, sales hecho mierda del teatro. Pero con una energía. O sea, es como, no sabría cómo explicárselo a la gente. Más que la gente que hace teatro lo entendería. Que es, sales cansado, con muchísimo sueño. Te duele todo, pero no te puedes ir a dormir. Es como de, traigo la adrenalina al tope. Y yo lo que hacía siempre después de funciones era de, vamos a cenar. Vamos a echar unos tragos. Y como dos horas después te relajas. Pero dos horas después te vienes durmiendo a las tres de la mañana. Y al día siguiente, levántate temprano para seguirle chingando. Y la noche otra vez teatro. Es una vida muy difícil. Yo me acuerdo que un productor decía que una función de teatro equivale a no sé cuántas horas de una persona que está en una obra de construcción. Ya sabes. Por el desgaste físico, emocional, mental que le genera a un actor. Y no sé qué obra me estás diciendo. ¿Te refieres a la de Toc Toc? Ese se me hace una obra dificilísima. O sea, no es una obra fácil. Es una obra muy, dependiendo del personaje, ¿no? Pero por lo regular son personajes muy complejos. Sí. ¿Si le llegaste a ver alguna puesta en escena? Es que es como con mucho ritmo y no hay descanso. Entonces no hay... Sí. Contigo no la vi, pero bueno, vi la película y la vi, la de Toc Toc la vi hace muchísimos años. Sí. Pero sí es verdad que es una obra con mucho ritmo, entonces te... Es muy compleja. O sea, muy compleja. No paras todo el rato y esto mentalmente tienes que estar escuchando y solamente el hecho de escuchar ya te cansa aunque no tengas tampoco muchos diálogos. Sí, no, no, no. Porque estás al pendiente, estás al tiro de puta que me toca a mí, me toca salir a mí, me toca no ir, entro yo, no entro yo, me va a mí, se me va a olvidar, más los nervios. Y el público te genera, quieras o no, en teatro te absorbe el público. El público tanto te llena de su energía, pero te absorbe tu energía. Entonces sí llegas a tu casa como si te hubieran drogado, así de ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió? Como si hubiera sido un tren te pasó encima. Sí, totalmente así es como yo me sentía cuando salí de la obra, como acabas de decir, que de repente tienes mucha energía, como que estás despierto, como si te hubieras echado un Red Bull y de repente no te puedes dormir. Pero no sé, haces series o películas y el formato, bueno, yo aluciné, porque nunca había hecho en mi vida una novela, José Eduardo, y mi respeto es para los actores que hacen novelas, series. Tú ya tienes un chingo, pero no mames, es justo los tiempos al revés. O sea, a lo mejor tu día a día, porque la gente no ve el tiempo que a lo mejor estás en un camper y a lo mejor no ruedas esa o no grabas esa escena. No sé, ¿tú cómo llevas esas partes de las pausas de que sin el camper o luego cómo estudias, si eres metódico, a lo mejor echarle ahí horas o cómo haces esos tiempos muertos que no ve la gente, güey? Mira, depende. El esperar sí es cansadísimo. La gente dice, ay, güey, estás en tu camper tirando hueva acostado, pues no haces nada. Cansa. Cansa porque no estás relajado al 100%. Cansa porque ya traes tu vestuario puesto y porque ya estás maquillado y estás peinado. Entonces no te puedes realmente tirar en el sillón a tirar hueva. Porque tienes que estar cuidando, no me vaya a despeinar, no me vaya a arrugar la pinche ropa. Si me cambio, no va a decir que me llamen, entonces tengo que estar listo para si me llaman. Y cansa. O sea, porque los camerinos no crean que es, ah, bicha habitación sota. O sea, son lugares muy chiquitos. Entonces, pues sí, cansa estar así de, pues como lo han enjaulado. Entonces te sales. Yo, por ejemplo, que fumo, sales, fumas. Regresas. Este, ves el celular, regresas, sales, fumas. Este, caminas, saludos a los que van pasando por ahí, ¿no? Es como de, puta, si es una chinga. Ahora, si vas como protagonista, cambia. Porque ahí sí estás en putiza. Todo, o sea, de 8 de la mañana a 10 de la noche estás en putiza. Tú no, tú no te detienes ningún momento. Entonces, ahí es otro tipo de cansancio. Ahí es un cansancio, pero que estás dentro de todo disfrutando. Yo tuve un maestro que decía, al actor se le paga por esperar. Realmente, no por actuar. Porque el actuar es lo que disfrutamos. Entonces, si te ponen 10 horas actuando, pues sí te cansas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se cansa, pero, y tu mente. Pero lo disfrutas muchísimo. Pero el esperar sí es como de, puta madre, ya, por favor. Alguien que me... Y luego pasa, ¿no? De que mueven el llamado y dicen, uy, nada más va a ser una escena. Pero, ¿cómo? Llevo 8 horas esperando. Sí, pues una escena y ya, ya te vas. Sí, o igual yo, por ejemplo, como no sabía eso de los tiempos. Entonces, yo me preparaba para la escena y decía, ay, bueno, va la mía ahorita, tal. Y se va retrasando, corta comer, luego llega la tarde, luego llega la noche. Y ya no tienes la misma emoción con la que tenías que entrar a esa escena. O a mí me costaba mucho entrar a esa emoción. Ah, claro, porque tú llegas bien fresquecito en la mañana y dices, vamos con todo, vamos a darle. Y de repente, 8 horas después, que ya te dormiste, te venció el sueño, ya comiste, ya fuiste al baño, ya te me dio el mal del puerco. Ahora sí, vente, llegas con energía y después lloras. Es como, no mames, ya estoy hecho mierda. Me hubieras dicho en la mañana y hubiéramos dicho algo, poca madre. Pero bueno, sí, la novela es muy pesada. Ahora que yo, yo tengo ya un tiempo sin hacer novelas, porque yo empecé mi carrera realmente haciendo novela, 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 novela y teatro. Sí, tienes un chingo de novelas. Y de novelas y teatro, novelas y teatro, de repente, ahorita haciendo cine y series, cine y series, que lo máximo que te avientas son dos meses, mínimo un mes, por el proyecto. De repente yo recuerdo y digo, puta, las novelas que, mira que yo me llegué a aventar novelas de 9, 10 meses. Ah, de la versión antigua, claro. Ajá, ahorita ya eran las novelas. Cuando te dieron el TV novelas en el 2015. Ajá, todavía eran. Eran novelas largas, sí, porque me acuerdo que ahí por ahí te conocí. Sí, 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 eran novelas largas, pero yo todavía me aventé novelas de 9 meses, 10 meses. Imagínate estar 9 meses, 10 meses en foros. Se convierte en tu vida y aparte, pues pierdes tu vida de afuera. Ya no sabes ni qué onda, o sea, ya, tus amigos ya te olvidaron, güey, o sea. Los primeros dos meses te insisten de, de, oye, hay que ver, o sea, que no puedo, hay que ver, o no puedo. Después de los dos meses ya se te olvidaron tus amigos de ti, o sea, ya es de, ay, ya me llame, me entiendes, no va a poder, ya ni va a venir. Y luego tú te sientes feo, porque es muy cagado en nuestro ambiente. Yo tengo muchos amigos que son abogados, doctores, arquitectos, licenciados, lo que tú quieras. Y ellos sí tienen como su, su sistema de mis vacaciones, los puentes, este tal, viene ya estas vacaciones, viene no sé qué. Y nosotros no, nosotros no tenemos puentes, no tenemos días festivos, no tenemos días, a mí me, a mis amigos que no están en este medio les costó mucho trabajo entender esa parte. Que, de repente, literal, el día del trabajo estoy yo partiéndome la madre, ¿no? O de repente me dicen, oye, va a haber puente, y yo, ¿puente de qué? Sí, este fin es puente, no se trabaja ni el viernes ni el lunes. No, yo sí, de hecho yo, viernes, sábado y lunes, o sea, no te preocupes. Y en una vez es el domingo, ¿no? Me toca hacer una hijuela. Entonces era como de, no es cierto, me dice, pero, pero, ante gobierno, sí, pero nosotros, no importa, lo único que pasa es que nos pueden pagar el doble. Pero aquí no hay de puentes, o sea, ¿cuándo has visto un actor que diga, ay, es puente? No. O, uy, vienen vacaciones. No. Y es muy raro, de repente yo, mientras mis amigos están chambeando, partiéndose la madre en una época donde no son vacaciones y no hay puentes, yo estoy libre. ¿No? Entonces digo, me voy de vacaciones y todo, estás loco, güey, ahorita no son vacaciones. No, pues yo ahorita tengo mis vacaciones. Y aparte, qué rico, porque me voy a Acapulco donde se tinche un huevo y no va a haber nadie. Eso está rico. O al revés, ¿no? Yo trabajo sábados y domingos. Y lunes, martes y miércoles puedo empedar. Entonces un lunes le marcas a un amigo de, güey, vamos a empedar. No, güey, o sea, pues es lunes, martes y miércoles. Sí, güey, pero este para mí es mi fin de semana, porque yo trabajo viernes, sábado y domingo. Entonces sí traemos como en este ambiente, en el gremio, todo volteado. Sí, yo por eso, claro, el día que me invitaste un miércoles a tu casa a grabar no sé qué cosa, que acabé con un ataúd, acabé borracho también, con Yurem y que nos íbamos a Turquía. O sea, eso puede pasar un miércoles si José Eduardo te llama, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo conmigo que nosotros tenemos otro sistema? O sea, podemos chupar un lunes y el sábado y el domingo los respetamos porque chambeamos. Digo, sí, claro, ahorita, por ejemplo, es que sí, como que eso a mí me costó entenderlo. Porque claro, yo venía más como la época de conductor y siete años trabajando como un trabajo más fijo, ¿no? Como de nueve de la mañana a doce del mediodía. Y cuando de repente me metí en la actuación, sí me costó un poco cambiar el chip y aceptar esa forma de vida, ¿eh? De actor, tal cual, porque yo siempre estaba compaginando con un trabajo como más seguro, más formal, ¿no? Más Godín, por decirlo así. Sí, claro, tú tenías tus horarios perfectos. O sea, tú empezabas a chambear a las nueve de la mañana o ponte tú que llegabas a las ocho de la mañana y a las doce y media tú ya estabas en tu coche o no estás hasta en tu casa. Sí. Entonces pusiera un trabajo que dices, puta, entre comillas, qué rico, porque lo tengo asegurado, tengo mis horarios asegurados, nadie me va a decir, ay, no, ahorita no, ahorita sí, que pasa una novela. Y de repente ya lo tienes asegurado y tienes todo tu día libre, dentro de todo tienes todo tu día libre. No, y luego la parte que no ve la gente, que es lo que te quería también preguntar, porque ahorita estás a full de chamba. Pero la parte de, tú viviste esa de actor cuando entre proyecto y proyecto, que tienes como enlazar el siguiente, porque eso pasa mucho cuando veo a la gente que termina una novela o una serie, es como cuando ya están en los últimos llamados, están buscando ya el siguiente. Digo, otros, algunos los pueden tener que te vengan, como ahorita, por ejemplo, que te vienen y te ofrecen. Pero tú recuerdas alguna etapa en tu vida en la que estuvieras ya buscando el siguiente, esa época en la que, uy, pues parece ser que no hay tanta chamba. Mira, sí me he dado cuenta de eso. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Cuando a muchos actores, desgraciadamente, no les pagan bien, otros sí, otros no. Cuando no te pagan bien en algún proyecto, pues muchas veces lo poquito que vas juntando en esa novela se te va yendo. O terminas y todo lo que debes se te va. Entonces, pues obviamente tú lo que piensas es, termino esto y luego, ¿qué? Ni modo de quedarme sin hacer nada. Entonces empiezan a buscar proyectos un mes antes. O sea, ellos siguen ahí y hasta están haciendo casting ahí en otro lado. Gracias a Dios, yo sobre todo cuando empecé mi carrera, bueno, a mí me costó mucho trabajo. Empezar mi carrera, porque como decidí no pedirle ayuda a nadie y hacerlo por mis propios medios. ¿En serio, José? ¿Dónde estuvimos sabiendo eso? Sí, sí, sí. Yo nunca, yo lo primero, cuando decidí empezar esta carrera, yo hablé con mis papás y les dije, nunca quiero que ustedes llamen, nunca quiero que ustedes me apoyen, no quiero que ustedes digan, ay, es mi hijo. Obviamente, pues por la jeta que tengo, pues sabía, ¿no? Pero nunca quería este tipo de nepotismo, ya sabes, de, ay, va mi hijo, échale la mano, o métanlo, o mete a mi hijo en esto. O sea, siempre dije, no me ayuden, yo voy yo solo. Entonces, sí me costó mucho trabajo al principio de mi carrera, mucho, mucho, mucho. Pero, gracias a Dios, en cuanto inicié, se me dio este rollo de, yo terminaba novela y me marcaban de teatro, ¿no? Y me decían, oye, ¿quieres hacer obra de teatro? Sí, ¿de qué tal? Va. Mi primer obra de teatro se llamó Departamento de Solteros. Este, fue con este productor Omar Suárez. Pues habíamos varios, estaba Cecilia Galeano, Mark Thatcher, Christian de la Fuente, Rosa Concha, El Macaco, Sabine Musié, Adriana Fonseca. Pues habíamos varios, fue un obra de teatro increíble. El caso, ¿eh? Sí, y entonces terminé novela, me fui para allá. Ahí me aventé, pues, ¿qué será, sin bronca? Unos siete meses de gira. Por toda la república hacíamos gira. Y repetíamos, y nos repetíamos, o sea, y repetíamos. Puta, fue una gira increíble, padrísima. Y regresé, y en cuanto regresé, empecé novela. O sea, me ofrecieron, me dijeron, oye, no ofrecieron, pero fue como de, oye, ¿quieres venir a hacer un casting? Sí, pues ya. Llegué, se acabó la gira de teatro, hice el casting, me quedé. Bueno, empecé, terminé la novela, y luego, luego me marcan por hacer mi teatro. Entonces, me aventé así de novela, teatro, novela, teatro, novela, teatro, un buen tiempo, hasta que, ¿te conocí? No, hasta que terminé, o sea, ¿dónde fue esa época? Yo termino una novela, y me ofrecen el programa hoy. ¿Así avanzamos? ¿Esto fue qué? ¿Dos mil? Yo tengo diez años de haber iniciado mi carrera, más o menos. O sea, bien, bien formal, diez años, aproximadamente. Y estás chavito, porque tienes veintinueve, ¿no? Ajá. Y entonces, yo... Esto fue hace seis años, por lo menos, ¿no? ¿Qué, lo de hoy? Lo de hoy, o menos, ¿no? No, cuatro. O cuatro, yo creo. Estamos en el dos mil veintidós. ¿Cómo pasa el tiempo? Híjole, sí, de repente se me va en friega. Va, sí me acuerdo cuando entraste a hoy. Yo entro a hoy, o sea, termino novela, me ofrecen hoy. ¿Pero tú nunca habías sido conductor, o sí? Hice un programa de Radio Fórmula. En el grupo Fórmula hice un programa, pero muy... Duré un año y medio ahí. Y ya era lo más que había hecho de conductor. Sí era locutor, había hecho ya como dos, tres programas de radio. Y entonces, entro a hoy. Me lo ofrecen, me dicen, ¿quieres entrar? Le digo, pues sí, está chingón, suena bien, me late. Es un programa que a mí me gusta verlo. Dije, pues sí, ¿por qué no? Entro y duré muy poco ahí. Duré, creo que tres meses. ¿Tres meses, güey? No me lo puedo creer. Creo que fueron tres meses. A mí se me hizo... O sea, yo me acuerdo cuando entraste, porque hasta comentaron de ti. Sí, porque tú venías de invitado. Un día, fui de invitado. Y le encantó al productor a Rinaldo. Me acuerdo que fue como de... Y de repente, me acuerdo que Pueblo lo llamaron para otro programa. Muy exitoso, de hecho. Fue un hit en México. Todo el mundo se acordará de él. Buenas vibras. Buenas vibras. Sí, él se va a Buenas Vibras. A mí me llama Rinaldo, me dice, vente un día de invitado. Fui ahí, ese día me acuerdo perfecto que yo terminé el programa. Y me dice, Rinaldo, oye, ¿quieres quedarte ya fijo? Sí, recuerdo perfectamente. Y yo me emocioné mucho. Le dije, claro, Rinaldo. Le dije, a mí chamba es chamba. Me gusta hacer de todo calo. Duré tres meses ahí. Me salgo. Porque empecé... No, pero espera. Vamos a hablar de hoy un poquito. ¿Te parece? Porque yo me acuerdo que te lo... Yo me lo pasaba muy bien contigo. Nos hablamos muy bien. Yo por las mañanas siempre... Tragábamos un chingo. Y coincidíamos todas las mañanas. Éramos los primeros que entrábamos a la mesita. ¿Te acuerdas? Y hacíamos los avances. Es que ni siquiera... Les vamos a contar esto. Ni siquiera era... Porque nos dijeran, oigan, ustedes hacen los avances. No. No, no era por eso. ¿Te acuerdas que era por...? Porque tú y yo éramos los únicos puntuales. Sí. O sea, a mí me decían, ¿se te va a avisar antes o un día antes? Si tú haces la mención temprano o no. Ni madres. Nunca se avisaba. Y Pedro y yo éramos los únicos que nos citaban a las ocho de la mañana. ¿Por qué? Porque nos citaban a las ocho para tener la junta, para hablar del tema, para hablar de no sé qué, para hablar de no sé qué madres. Y después iniciábamos el programa. Más maquillaje y peinados. Y Pedro y yo éramos los únicos que llegábamos a las ocho de la mañana en punto. Ocho, quince, ya estábamos peinados, arreglados, vestidos, todo. Entonces, obviamente, pues nos veía ahí la producción y era de, puta, pues, ¿quién va a ser el avance? ¿Quién va a ser el avance? Pues los únicos dos pendejos que llegan temprano. Mete estos dos güeyes. Y éramos los únicos que hacíamos el avance diario. Era raro cuando alguien más llegaba a llegar temprano, que creo que era el negro. Que de vez en cuando era como, ah, ya llegué, también el negro. Nunca es su madre. Pero sí, siempre estábamos tú y yo ahí. Tú también coincidías con Lizardo, ¿no? ¿Coincidiste o no? No llegaste ya con Lizardo. No, con Lizardo ya no llegué. No, tú y yo. ¿Estaba Natalia también? Natalia estaba. Sí. Estaba Natalia, estaba Maca. Yo me lo pensaba muy bien. Natalia, Maca, tú, yo, Andrea, Galilea, el negro. ¿Y el burro estaba o no? El burro también. El burro estaba. Era de los que también de repente aparecía por la mano. Porque nunca me dejaba usar el baño. Pero ahí. Porque él y yo compartíamos camerino y siempre me lo dejaba flameado. Ay, qué cabrón, qué raro. Y yo lo compartía con Papi Rini y también le dejaba un regalito en el inodoro. Ah, yo le decía al burro, burro, no mami, ¿cómo cagas, cabrón? Digo, entro y ya está. Digo, no puedo ir al baño ni una sola vez porque nada más entras y media hora ya entro. No, no, y mi respeto. O sea, ahí te tiene que haberte subido el sueldo, ¿eh? La verdad que sí. Totalmente. Aparte, recuerdo cuando nos tocó esa época que obviamente fue muy desastroso lo del sismo que pasó. Pero nos tocaba hacer menciones o cortes que ahorita lo estábamos recordando fuera de cámaras. Pero esto fue algo que se me quedó grabado contigo porque tú tienes un humor muy negro. Me encanta eso. Tienes un humor muy ácido. A veces hasta dices tú soon. O sea, muy pronto para broma. Sí. Pero, es más, yo me acuerdo, porque sí marcó mucho mi vida eso. Yo vivía en Pedregal en ese entonces, vivía con una exnovia. Y me acuerdo perfecto que terminamos el programa. Ese día hicimos simulacro porque era un 12. Hicimos simulacro. No. ¿Qué? ¿El sismo es? No, era como el... Era, exacto. Era como... 19 de septiembre. Ajá. Entonces, ese día hicimos simulacro en el programa. ¿Te acuerdas? Hicimos simulacro. Se hizo el simulacro en Friega. Regresamos. Yo a las 12, pues terminamos todos. Me fui a mi casa. Yo llegaba a mi casa después del programa hoy. Me ponía en boxes, playerita de pijama. Me acostaba. Y mi novio estaba ahí. Y justo le dije, me acuerdo perfecto. Vamos a poner la repetición para que veas lo del simulacro. En el programa hoy. Pusimos la repetición. Y sí, fue alrededor de... Ese sismo yo creo que fue como a la una y media. Más o menos. Y estábamos haciendo la repetición. Y me dice, está temblando. Y ella sale corriendo. Entonces, parte de mi casa, gran parte de mi casa, se cayó. Y sí fue muy traumante para mí. Y al mismo tiempo, yo supuse que al día siguiente nos iban a cancelar el llamado en hoy. Dije, no, pues esto está brutal. Y me acuerdo perfecto que marco y me dicen... No, sí hay problema. Aparte me lo dicen así. Me acuerdo perfecto. Casi, casi como de... ¿Por qué? ¿De qué hablas? Y me acuerdo perfecto también porque ese día... El cumpleaños de una de mis mejores amigas lo había planeado para la noche. Dijo, ay, voy a hacer una cenita en la Condesa. En la noche invité como a 10 personas. Espero que vayan. Y yo le confirmé. Le dije, claro que sí. Ahí voy a estar. Ahí va a estar mi novia. Ahí vamos a estar varios. Y entonces, me acuerdo perfecto de esas dos personas. No me acuerdo quién fue del programa hoy. Que le dije, bueno, entonces, pues mañana se cancela, ¿no? Y fue de, no, 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 para nada. De mañana nos vemos aquí a las 8. Así, con esa calma y yo. Ok, dije, ok. Y me acuerdo perfecto que dos horas después, mi amiga, la del cumpleaños, me dice... Amigo, ¿entonces nos vemos al rato? Con la mitad de la ciudad tirada. O sea, y yo... ¿Cómo, amiga? Sí, pues te avisé de mi cumpleaños. Me habías confirmado que... Pues ya habíamos quedado. Me acuerdo perfecto que le decía... Oye, amiga, pero... Este... Casi, casi... ¿Por qué son avives? Digo, nada más para saber. Porque creo que allá no tocó este pedo, ¿o no? O qué onda, ¿no? Y le digo... Pero si estás viendo... O sea, este pedo, ¿no? Sí. Me dices, pero... En mi casa no pasó nada. No, yo sé. Y ya no siquiera era tanto de tu casa a mi casa. Trasladarte. O sea, la ciudad estaba detenida. O sea, me tocó gente que... Una estupidez de... Palmas a Polanco. Dos horas. O sea, avanzabas... Irreal. Todo estaba detenido. Entonces le decía... Ya déjate si te pasó a ti o no me pasó a mí. ¿Cómo lo voy a hacer para llegar a tu casa? O sea, no hay forma. Le digo... Amiga, ¿no crees que sería conveniente que... Que cancelaras tu... Tu cumpleaños? O sea, por respeto y por... Por lo que está pasando. Y a mí me viene... Pero es que habíamos quedado. Y yo... Yo sé, amiga, pero... Pero no me chingues. Ya sabes de... Bueno, andito respeto. Entonces me dio mucha risa eso y lo del programa hoy. Me hizo muy cagado. Pues también era mi cumpleaños el día siguiente, ¿verdad? Porque yo cumplo el 20 de septiembre. Esto fue el 19. ¿No? El sismo fue el 19. Yo también cumplía. ¿Te acuerdas que llegamos al programa hoy? Y no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. No, no. Llegamos así como asustados todos. Como, ¿qué pasó? A la chingada. Y me acuerdo perfecto que nada más llegaron y nos dijeron... Pónganse en la salita. ¿Te acuerdas? Siéntense. A ver el noticiero. El noticiero se va a seguir alargando. Obviamente. Y nos dijeron, pero nada más una hora más. O sea, en lugar de empezar a las 12, vamos a empezar a la... No, en lugar de empezar a las 9, vamos a empezar a las 10. Me acuerdo perfecto. Y todos... Ah, ok, ok. 10 para las 10 fue así. No, no. Vamos a empezar ya nada más de 11 a 12. Ah, ok. Porque el noticiero sigue. Lógico. Claro. Y yo les había dicho... Güey, no va a haber programa. No hay forma. Y de repente ya fue de... Ya vayan a sus casas. O sea, no hubo programa. No, pero luego se fue como acomodando y nos dieron como varias direcciones. Que eso, para que la gente lo sepa, digo, en este podcast me encanta hablar de cosas que igual no se dicen, pero yo estaba muy nervioso, cabrón. Porque claro, de alguna u otra manera tienes que... O sea, obviamente es una catástrofe lo que pasó, ¿no? Pero tú como comunicador tienes una responsabilidad de decir las cosas bien y tampoco irte fuera del contexto ni... Porque cualquier sonrisa, cualquier cosa se iba a malinterpretar. Y me acuerdo una vez que nos tocaba... Era todo súper serio, ¿te acuerdas? O sea, justo nos pidieron eso. Súper. Súper serios. Súper down. Súper respetuosos. Exacto. Nada para arriba y abajo y vestidos de negro y la chingada. Sí, y aparte yo hacía la sección, ¿te acuerdas? Con Natalia de Arredes y las noticias eran de cortarnos las venas, obviamente. Pero digo, en ese momento... Claro, en lugar de decir, y bueno, y vemos aquí... Era como de... Bueno, y aquí vemos... Sí, claro. O sea, en plan... Ahora vamos a ver a los pectorales de Sebastián Rulli, pero... Sí, 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 claro. Están fatales. Sí, sí, pero bueno. Los pectorales de... Bueno, pero no hay tantos abdominales. Bueno, ahora no hubo tanto. Bueno. Adiós, bueno, ya. Llegamos con Niurka, ¿eh? Sí, sí. Unos pezones muy bonitos, pero bueno, muchas gracias por todo. Pero bueno, tampoco era para tanto, porque mira... Bueno, pero cuesta, por favor, lo que nos pasó. Con toda la seriedad del mundo... Sí, sí, claro. Con todo el respeto, o sea, súper serio, súper... En modo de funeral, ¿no? De cuando vas a un funeral de... Oye, bueno, está así, bueno. Es que tú también eres muy cabrón, ¿sabes? Entonces tú eres una de las personas que me sabe leer rápidamente. Es que, güey... Eso no pudo haber leído de otra manera. No, porque nos tocaba decir la aplicación que habían sacado para buscar personas... Para buscar personas creo que en hospitales o desaparecidos o algo así. Desaparecidos o lo que fuera. Era como una especie de buscador, algo que había hecho Google o algo así. Sí. No lo explicaron antes y demás, pero es cierto que... Y estaba muy claro, nada más era de... Ah, pues tal kilómetro, tal no sé qué, tantos metros se encuentra personas y ya. Ajá, sí. Lo que pasa es que te cambiaban cosas en el pronter. En el pronter y en la pantalla, ¿no? O sea, porque también aparecía la pantalla. ¿Cómo se ríe? Porque aparecía la pantalla donde estaba el mapita con los nombres y así. Y conforme iba hablando Pedro... Cuéntalo, cuéntalo. O sea, como que yo di la introducción y después tú seguiste... Tú eres un poco cabrón porque me dejaste para que ya me empapara ya de todo. Y mientras iba hablando Pedro, iban cambiando las imágenes del mapa. Pita. Por favor, continúa Pedro. No, por eso... Hijo del mal, otra vez. Así me hiciste. Porque, claro, para que la gente lo sepa, en el pronter obviamente va una parte... Cuando hay dos conductores, se supone que se reparten el texto. O sea, va primero a la primera, va uno. Entonces, si abre uno en el pronter, cierra el otro. Entonces, José Eduardo abrió y me tocó a mí la parte en la que yo ya decía que si querían utilizar el buscador, pues podían poner el nombre. La parte más difícil le tocaba a Pedro. Eres una idea... Pero es que aparte ya llegó un momento en que nos respetábamos. Decía Pedro y lo decía yo. Decía José Eduardo y lo decía Pedro. Y era como de... Ya, pues, ya como quiere. Que salga algo, ¿no? Mientras salga. Pero todo esto con una seriedad brutal. Súper serios. Entonces, y si aguantamos, porque yo dije, estaba viendo en el buscador y de repente vi como un ejemplo el nombre de Sofía Vergara. Entonces, es como, por ejemplo, es como si buscas a Sofía Vergara. No, no, no. Empezaste de... Bueno, aquí tú vas... Diste la explicación de los métodos. Aquí buscas la fregada. Puedes buscar a los primos, tus tíos, la gente que está desaparecida. Bueno, hospitales, por ejemplo. En este momento estamos buscando aquí a Sofía Vergara. No, pero hubo una pausa, puede. En este momento estamos buscando a Sofía Vergara. Sí, Sofía Vergara. Entonces, bueno, aquí ya la tengo localidad. Y muchas veces te quitan la imagen. O sea, tú no sales tú, pero sale la imagen. Entonces, yo volteé a ver a Pedro con una cara de, neta, Sofía Vergara, güey. Y ponía también luego en otras Will Smith, me acordaré toda mi vida. Porque termina el enlace y me dices, cabrón, ¿quién va a buscar a Sofía Vergara? Y dije, no, o sea, no lo hubiera. Usted te hubiera dicho, ¿José Pérez? Sí. Ah, Sofía Vergara, por ejemplo. No, pero también los que crearon ese puto buscador. Ah, no, no, sí. No, 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 no. ¿Estás de acuerdo? Los que crean ese algoritmo y ponen Sofía Vergara como ejemplo. Yo te hubiera preguntado, ¿y la encontraron, Pedro? Hubo buen resultado. Digo, para ir a buscarla yo también. Digo, no vaya a ser la de... Pues yo creo que la encontró a su exmarido, que le dio una serie. Pero, joder, madre mía, qué momentos. Pero me acuerdo perfectamente de vivir eso contigo y decir, joder, qué bien me lo pasaba. Porque querías encontrar a alguien de tu, más o menos, la misma edad. Porque más o menos, tampoco nos llevamos tanto. Más o menos, más o menos. Más o menos. Años más, años menos. Pues, o sea, verga. ¿Tú qué edad tienes, Pedro? 35, güey. Es que nos conocemos hace un buen ratote. Supo que la gente lo sepa. Porque tú y yo nos empezamos a saludar y tampoco nos conocíamos de tanto. Yo cuando estabas en la novela, que era la de los ricos tan... No, la de... ¿Qué pobres tan ricos? ¿Puede ser? Uy. Con Diego de Erice estabas, ¿no? ¿Es esa? Sí. Ahí te conocí. No manches, pero esa debe tener... Güey, ¿siete años? No. ¿Dos mil cator... Ocho años? ¿Siete? Así ya, bueno. Pero ahí donde te conocí... Como siete años, como siete años. Luego ya no, y coincidimos por primera vez trabajar juntos y demás. Y luego la vida ha querido que tengamos... En eventos sí nos hemos topado muchísimo. Ah, sí. Contigo siempre me he cagado de risa. Y siempre echamos desmadre y hacemos mamada y media. Sí. Ah, y también en... ¿En dónde nos veíamos? ¿En un reality o algo? No, no. No estuviste bailando, pero de repente... Es que sí coincidíamos en cosas. No sé por qué. Ah, me tocaba entrevistarte en cosas. No me acuerdo. Bueno, eh. Pero sí coincidíamos mucho. Sí. Ahora ya menos. Pero antes era una... Esta de... O sea, contigo siempre es como buen pedo. O sea, siempre se hace una plática buena y te... Amina. Te lo juro. O sea, para que la gente también... Porque siempre dicen, no, es un papel, ¿no? O sea, tú por ser... O sea, por tener el apellido de Arbés, ya tienes que ser chistoso o qué. O sea, es como... Mira, me pasa muchas veces... Me pasan dos cosas. Una, por ejemplo, que hice de Viajes con los Arbés. Mucha gente se me acerque y me dice... Me encantó tu personaje en De Viajes con los Arbés. Y yo, ¿cómo que personaje? Así soy. O sea, me dicen... El papel que te hicieron en De Viajes con los Arbés, qué buen papel. Te quedó ni mandado a hacer. Y dicen... Ok, no es papel. O me dicen... La película de Viajes con los Arbés, qué peliculón. De verdad, qué película. No, no es película, señor. Pero bueno, está bien. Déjanos ya para que te hagan la clara, ¿no? Y al revés. Obviamente, sí, De Viajes con los Arbés es un reality completamente real, como se dice. Pero... Estamos conscientes que tenemos cámaras. Entonces, estamos conscientes que tenemos que decir, pues, más cosas cagadas. O... Es un cámaras 24-7. Entonces, las cámaras, ¿qué van a sacar al aire? Lo único que esté cagado. No van a poner cuando me estoy jeteando, cuando estoy recargado en la ventana. ¿Por qué? Porque eso lo hace la gente normal. Se recarga en la ventana y se queda 20 minutos callado. Pero en el reality ponen puras cosas cagadas o puros punchlines. ¿Ya sabes? Entonces, me pasan las calles. Que, pues, voy entrando a un restaurante y me siento. Estoy con un amigo platicando y de repente llega alguien y me dice, ay, ¿qué serio eres? Yo pensé que eras así como más cagado de chingada. Señora, o sea, ¿usted qué piensa? ¿Que yo voy por la vida gritando, haciendo pendejada y media? Pues no, o sea, sí las hago, sí las digo. Pero no 24-7, señoras. Hasta bien me puedo sentar a platicar muy tranquilo. No tengo que... Me acabo de ir a Acapulco y me pasó de las cosas más cagadas del mundo. Digo, obviamente me encanta el chupe y la gente sabe que me encanta el chupe. Pero no vivo chupando 24-7. También trabajo. Si no, no tendría trabajo, señora. Pero estaba yo en una plaza en Acapulco. Y literal, iba yo cambiando con mi novia. Y me dice la señora, ¿me puedo tomar una foto? Y le digo, sí. Y me dice, ay, estás sobrio, ¿verdad? Y yo así de, ¿cómo, señora? Sí, sí, o sea, ¿no estás pedo? Y yo, no, señora. Ay, no. No, no, no. Es que yo siempre me imaginé que si algún día te encontraba, pues te iba a ver, no sé, pedo, tomado, vomitando, o sea, ahogado. ¿Por qué, señora? Porque así eres tú, mi señora. ¿Cómo? Una foto así, sobrio, o sea, normal. Sí, pues no estoy tomando, señora. No, 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 no. Ahorita no. Ah, bueno, pues ya, ya me la tomé. Bueno, gracias. Entonces, decepcionada a la mujer de no verme pedo. Y yo, bueno, pues le prometo que la próxima voy a estar esperándola, voy a estar pedo a ver cuándo llega usted y me la vuelvo a topar. Estaba entre muerto, la risa y ofendido y me acuerdo perfecto que llegamos, llegamos al departamento, mi novia y yo, después de esa anécdota con la señora, nos subimos al coche, llegamos al departamento. Y le digo a mi novia, me dice mi novia, ¿qué pedo? Le digo, sírame un tequila, por favor. Sírame un tequila, me voy a poner hasta el dedo ahorita. Le dije, ya me ofendí. Y dice, no, ¿cómo crees? Le digo, me voy a poner hasta el dedo. Esta señora me vuelve a encontrar y me va a encontrar ahogado. Ahora sí va, pero la voy a huacarear encima. Le digo, estoy seguro que esa señora va a estar feliz si la huacareo. Va a ser como de, ah, lo encontré pedo y me huacareo. Miren, miren, por favor. Güey, es que es como la imagen que uno representa. O sea, decía Elvis Presley que era muy difícil estar a la altura de la imagen que tú proyectas de la gente, ¿no? Es como los luchadores. Hay uno que se llama Baby Face, que tiene un puestito de arroces al lado de las luchas. Y la gente va para que les hagan una llave y que les den una cachetada, güey. Claro, Alfredo, dame. Le dame a la gente que diga, miéntame la madre. Claro, tú has creado esa imagen, ese personaje. Pero qué curioso que la gente, o sea, solamente como que alcance eso de ti, ¿no? No, o de, o de, ¿por qué no estás tomando? También me lo han dicho. Y ahora que no estás, o sea, me ven en donde, me han visto en librerías, güey. Me dicen, ¿por qué no estás tomando? Pues porque, porque señora, a ver, usted me vio en un lugar, sí, sí me gusta tomar. Obviamente, pero, pero no vivo pedo, ni vivo tomando 24 a 7. Y la gente piensa que sí. Entonces, cuando me ven así en la calle, normal, es de, ¿por qué no? ¿Y eso? ¿Qué no estás tomando? No sé, señora, no traigo una anforita aquí todo el tiempo. No soy el burro Van Rang. Sí, sí, o ¿por qué no estás haciendo algo cagado? No sé, señora, estoy caminando, pero lo de la borrachera es tiro por viaje. O me mandan mensajes por Instagram así de, José Eduardo, ¿cuánto nos cobras porque vayas a una boda? Y yo, ¿una boda? ¿Pero de qué o qué? Porque sí les he contestado y me dicen, pues, nada, o sea, te pagamos, nada más dinos cuánto, cuánto cobras. Le digo, sí, pero ¿qué quieres que haga? O sea, le digo, no tengo un show. No, no, no. Me dicen, nada más para que vayas a chupar con los novios, con el güey, se va a casar con su esposa, con su novia. Vaya, vayas a chupar con ellos y chupes en las mesas con todos, o sea, vayas chupando. Y yo, ¿cómo? Sí, me dice, tú ponnos el precio y nada más ve a chupar con todos. Y no sabes cuántas veces, me lo han dicho para bautizos, primeras comuniones, bodas, baby showers, a todo me han ofrecido dinero para ir a chupar a sus eventos. Nada más, a chupar. Me dicen, tú nada más dinos qué botella quieres, te la ponemos y siéntate a chupar. Qué locura. Se lo comenté a mi manager, porque yo me reía mucho y me dice, mi manager, güey, ¿por qué no le haces una vez así como experimento, güey? De que llegues a una boda de, ah, ¿qué tal me contrataron para chupar con todos este? ¿Qué pedo? Pásenme la botella y vamos a poner, vamos a empezar a chambear ahora sí, ¿no? Ahora sí es lo que nos truje porque se nos cae el evento. Oye, pues sí estaría bueno ver un contenido así en tu canal de YouTube, creo que estaría bastante divertido. De verdad, ¿no sabes cuánta gente me ha pedido ir a sus fiestas hasta cumpleaños? Me dice, oye, cumpleaños es un amigo, te contrato para que vayas ahí. ¿A qué? A chupar con él. Me dice, porque mucha gente quiere chupar contigo, quiere salir de peda contigo. Y yo, qué cagado, cabrón. Pero, ¿no has pensado a veces que igual es, o sea, yo, por ejemplo, a mí me pasa que he conocido algún fan especial o que de repente un personaje y tal, y yo le decía a mi chica, yo no sé qué mensaje estoy proyectando. O sea, digo, tú has llegado a pensar que a lo mejor hay algo dentro de ti que a lo mejor, o sea, que emana o que la gente interpreta y dice, ay, este es mi típico cuate que es el, como el cagado, el, no sé, como que cumples a lo mejor un estereotipo con alguien mental en la gente. Sí, me dice, güey, quiero que seas mi amigo y chupemos juntos, cabrón. O sea, cumples como en ese... ¿Por qué nadie me dice, por qué no vamos a leer un libro? ¿Por qué nadie me dice, oye, vamos a pasear al perro? No, todo el mundo me relaciona, vamos a pedarnos, cabrón. A mí no me interesa pasear al perro. Vámonos a eso. A ti, a ver, ¿qué te gusta leer? ¿Sí te gusta la lectura? ¿Te gusta...? Vamos a chupar. Vamos a leer qué trae el Don Julio. Oye, pero escucha, ¿nunca te trajeron de bajada en el reality? Es que eso siempre te lo quise preguntar. O sea, ¿nunca te agarraron? Porque vi alguna conversación con tu papá, creo que fue como en las barcas o algo así. Sí, ¿no? En una laguna o así. Y se notaba muy real, pero digo, ¿nunca te agarraron? Digo, no sé, güey, porque yo sé que tú eres una persona que eres muy empática. O sea, tienes un corazón sote. Pero ¿nunca te agarraron así un poco de bajada que digas, puta, me agarraron esto? ¿A qué te refieres? O sea, de bajada como que te vieras más vulnerable. O sea, que realmente dijeras que hubieras perdido, no sé, si esa parte más de, más tuya. Sí, pero te voy a decir que yo creo que cuando tú aceptas hacer un reality, te arriesgas a todo eso. Entonces, lo que te queda es pensar más lo que vas a hacer. Analizar más lo que vas a decir. Y pensarlo dos veces, no soltar la pendejada así como la vas a soltar. Tanto sea como una pendejada, como una estupidez, como algo personal, como algo que te pueda sentir tú vulnerable, como que sientas que te abras mucho. Obviamente, hacer un reality te abres muchísimo, eso es de ley. Pero siempre tienes que pensar las cosas dos veces. Aunque sepas que si aceptaste, pues vas. Pero creo que nunca me tocó una parte que yo dije, sí, dos, tres veces que dije, ay, creo que me abrí mucho, creo que fui muy, 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 muy yo. Y creo que muchas veces, este, como, como todo, como toda persona dices, ah, no es tan bueno abrirme tanto. Pero nunca me arrepentí, siempre lo disfruté y creo que valió la pena. La gente me conoció de una forma muy diferente porque siempre pensaban que yo era muy mamón y sangrón y payaso y la chingada. Entonces, me conocieron realmente como soy ahí y mi carrera se transformó muchísimo. O sea, yo tengo una carrera antes y después de viajar a los Derbez, 100%. ¿Y en qué notaste ese cambio? Porque obviamente, claro, juntas el apellido Derbez, o sea, dices Derbez y ya todo el mundo lo conoce. De hecho, ayer estuve en aquí un grupo que se llama Divicio y dije que venías y rápidamente, ellos son un grupo español, no sé si los conoces, y te conocen perfectamente a ti y a tu papá, pero te conocen a ti más. ¿Crees que te puede llegar a pasar como, o sea, que de repente a ti te reconozcan más que a lo mejor a otro miembro? ¿O en este momento? No sé si lo piensas o… Creo que de todos los miembros de la familia, el único que realmente le funcionó de viajar a los Derbez al 100%, a todos nos funcionó obviamente, pero al que le funcionó al 100% y para arriba cañón fue a mí. No sé qué fue, no sé cuál fue la fórmula, no sé qué onda, no sé si fue que la gente me conoció al 100%, pero fue un proyecto que a mí me impulsó muchísimo tanto en seguidores como en fans, como en redes, como en proyectos, como en cine, como en series. Y sí, obviamente yo cuando entré a viajar a los Derbez yo ya tenía una carrera, yo ya era un actor, yo ya tenía muchos proyectos, yo ya tenía teatro, ya había hecho muchas cosas. A partir de viajar a los Derbez es otra carrera, otra forma de ver las cosas y mi carrera cambió muchísimo más dirigido hacia la comedia. Yo antes hacía más, pues digo, novelas, teatro, más drama, más echar lágrimas. Y ahorita fue más dirigida hacia la comedia. ¿Por qué? Porque la misma gente te va llevando por donde quiere que vaya tu carrera. Tu carrera no la decides tú realmente, eso siempre lo he dicho. Tu carrera, en este medio obviamente, tu carrera la decide el público. Tú te puedes agarrar y aventar 10 novelas y les puede ir bien y puedes hacer tu mejor trabajo ahí. Pero, si al público no le gusta, por más que tú estés empeñado en hacer novelas llorando, el mismo público va a decir, no güey. Vieron a veces, en un pedacito de tu novela te aventaste un chiste o una conducción y pum, esa pinche escena se va para arriba, el mismo público te va llevando por donde tiene que ir tu carrera. Y tu carrera obviamente abarca muchas cosas. Abarca conducción, actuación, dirección, producción. O sea, abarca muchas cosas. Entonces, no es que te estén diciendo no hagas lo que te gusta hacer y no hagas lo que estudiaste, no hagas tu carrera. Simplemente agarra otra rama. Es como medicina. Puede ser pediatra o ginecólogo. Lo que tú quieras. Hay muchas ramas. Pero sigues en tu mero mole. Ahora sí. Entonces, aquí nada más la gente, el público que es para quien trabajamos, es donde te va dirigiendo ellos. Y creo que después de The Viaje con los Derbez, bueno, antes de The Viaje con los Derbez, yo estaba muy necio en yo nada más hago esto, yo nada más hago esto, yo nada más hago esto y no me voy a morir de aquí. Y después de The Viaje con los Derbez, que tuve más contacto con la gente, fue de voy a hacer esto, que también me gusta. No es que me disguste, obviamente. No es que diga, puta madre, me va a llevar por acá. No, no, no. Simplemente vas madurando y vas creciendo. Y estas personas, desde que nos propusieron lo del reality, yo dije, pues va, vamos a ver qué tal sale. Y gracias a Dios salió bien para mí. Y al público le gustó y al público le encanta. Entonces, estoy donde quiero estar, estoy muy contento, estoy feliz y eso es lo importante. Yo creo que uno, mientras esté feliz, tú te puedes dedicar a recoger taparroscas en la calle, pero si eres feliz recogiendo taparroscas en la calle, vas a ser el mejor recoger taparroscas en la calle. Y la neta, ¿sabes qué? Lo reflejas, cabrón. Porque te conozco hace tiempo, pero nunca te he visto como tan tú. Y eso creo que es el éxito. Yo me acuerdo cuando coincidí. Bueno, eso más que me acabo de meter una tacha. Ay, sí, sí. Por eso digo que eres tú. Es que es ahora así de, te veo tan prendido, tan... No, no, eso me acabo de meter una tacha. Ay, sí, no. Pero esa droga era tan tuya, ¿sabes? Pero por eso... La pagaste tú. Tú la consumiste. Claro, tú contrataste al Lille, o sea... No, es broma, no consumo nada. Te lo voy a contar. No, hoy, hoy no. Hoy no, hoy no. Recuerda que voy a tener un hijo. Esto es un hogar familiar. Un hogar familiar. ¿Verdad, doña Cleto? Sí. Ya la dice, Andrubi, suéjate la marihuana. Te imaginas. Sí, sí. ¿Le paso sus pastillas que están abajo de su almohada? Yo, no, ahorita no, corta, corta. ¿Qué ibas a contar? ¿Qué, hijo del mal? Ah, bueno, te estaba diciendo yo. Sí, sí, dime, dime. Te estaba diciendo que eso de verdad que lo emanas. O sea, que sí se... Creo que al final es como tu éxito. Digo, es... Yo obviamente no tengo un apellido famoso ni nada. Mi papá venía del medio, nada. Nada que ver, ¿no? Pero yo lo veía como muy reflejado en el caso de Julio Iglesias con su hijo Enrique Iglesias. En España nunca fue famoso y la gente hasta le hacía burla. Y Enrique Iglesias dijo que quería hacer una carrera y hasta el momento no ha hecho ni siquiera un dueto con su papá. Que espero que algún día. Yo soy muy fan de Julio Iglesias. Esta metáfora o esta comparación, mejor dicho, lo hago contigo porque, aunque diga José Eduardo Derbez, ya la gente se crea una imagen y representas tú algo ya único. No solamente viene con una familia o con otra cosa detrás, ¿sabes? Y eso es trabajo de uno. Creo que debe ser complicado, tanto como que no, como que también. O sea, es como... Porque la gente, a ver, tú lo sabrás, que la gente en el público es muy cabrona y el hate. Y te dirán, claro, con ese apellido, pues hiciste eso y todo. Pero creo que fue tu éxito ese, justo dices, del reality. Es que te vi yo muy tú. Pues, mira, es muy difícil cuando tienes toda una familia en este medio, ¿no? Y lo tengo yo de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Pero, pues es como los hermanos Bichir, ¿no? Son tres también. Casi siempre ubicas a uno por una cosa, a otro por otra. No, ubicas al de, ay, el que se fue a Estados Unidos. ¿No? Ubicas uno. Ay, el que le gusta más teatro, que hace más teatro. Porque siempre hay uno que hace películas, hay otro que hace más teatro, hay otro que hace más cine. Este, hay otro que hace novelas. Hay uno, ay, el que además salió en novelas, ya ya sé quién es. Ay, el que se fue a Estados Unidos, ya ya sé quién es. Ay, al que le gusta teatro, ya sé quién es. Entonces, ya los tienes ubicados. Pero realmente sí conoces, ay, los hermanos Bichir. Sí. Ya nada más te dicen, ¿cuál? ¿No? Y a veces ni te dicen el nombre, ¿no? El de las novelas. Ah, sí, perfecto. O los vas, ahora sí que vas desmenuzando, ¿no? Noel de Estados Unidos. Los que se quedaron en México, ¿no? Una mamá así. Cierto, caro. Pero sí es bien difícil cuando, de por sí es difícil la carrera. Y ahora le sumas. No competencia, porque jamás he visto a mis hermanos como competencia. Pero tus hermanos están en lo mismo. Es complicado. Pero, gracias a Dios, los tres hemos sabido llevar nuestra carrera muy diferente. Muy por etapas. O sea, no al mismo tiempo hemos tenido nuestros éxitos. No al mismo tiempo hemos tenido nuestros peores momentos ni nuestros mejores momentos. Cada uno ha tenido su momento. Cada uno ha tenido su tiempo. Cada uno ha tenido sus éxitos. Cada uno ha tenido su público, sus fans. Y nunca ha habido este roce de, ay, yo, mi... No, y como somos tan diferentes los tres, creo que ni siquiera en personajes tendríamos por qué competir. Qué chingón. Es que yo lo que pienso es que ahorita, por ejemplo, que voy a ser papá, güey, me decía, por ejemplo, mi suegra o mis papás. Porque mi papá se llama Pedro. Y quería a mi suegro, le gustaba que se llamara Pedro. Entonces, sí, entonces sería Pedro tercera generación. Ya me la estoy mamando. Pedro tercero. Pedro tercero, qué cosa más horrible. Porque hay niños que si no lo presumen, ¿no? Yo soy Pedro tercero. Sí, ¿no? Güey, no digas eso, güey. Quedas peor. Sí, exacto. O sea, Carlos Quinto. No, pero tengo unos chocolates. Ahí déjate de mamar. Tu padre está muerto. Pero sí lo pensaba. Y entonces me entró, vi una conversación de Divo Ruzarín, que me da mucho sentido, que de repente quieras o no. Digo, no sé, a ver, tú qué pienses. Entonces, se crea una expectativa al niño, si le llamas de la misma manera. Porque inconscientemente, cuando ya se crea su identidad, ya obviamente va a haber o un Pedro grande o un Pedro chico. Sin albur. O sea, me voy al tema de crear que ya siempre va a haber alguien superior a ti. Entonces, tú tienes que estar a la altura de, ¿no? Eso de las expectativas, cabrón. O sea, tú solamente por el hecho de decir, a lo mejor yo pienso, ¿no? De tener un apellido que tu papá ha logrado tanto, dices, no mames, tienes una expectativa de tal. Pero manejarlo eso tú conscientemente, eso es bien importante. O sea, es algo laborioso. Pero digo, por ejemplo, de llamarte igual que tu papá en este caso, creo que también genera una expectativa. Tú no sé qué pienses si realmente has vivido... Digo, este es el momento Jordi Rosado del podcast. No, mentira. Ahora, por favor, pasenme las imágenes. Los Kleenex. No, pero si te lo pregunto en serio, porque somos colegas y lo sabes. Te lo digo en plan de... Pues eso, porque yo también lo pienso, ¿no? Me decían, no, que se llame Pedro. Y yo, no quiero que se llame Pedro. Se va a llamar Leonardo mi hijo. Que tenga otro rollo. Yo me gustaría que mi hijo se llamara José Eduardo. O sea, no hay forma. Por ejemplo, ¿ves? Que se llamara José Eduardo, no hay forma. Y mira que me gusta mucho mi nombre. Y tengo tres nombres, José Eduardo Eugenio. Pero obviamente... ¿Eres José Eduardo Eugenio? Pero el Eugenio ni lo uso. No lo sabía, fíjate. El Eugenio ni lo uso, ni... Si ya tengo dos más, ¿va qué uso el tercero, no? No lo uso. Casi nadie sabe. Casi nadie lo conoce. Realmente a mí me conocen como José Oderbez. Entonces, pues no hay gran cosa por ahí. Pero no me afecta. Si fuera nada más Eugenio a secas, yo... Puede ser que sí, ¿me entiendes? Porque todavía le pones el Eugenio a Ederbez. Ya sería como de, güey, no, espérame. Espérate, cabrón, ¿no? O Eugenio Jr. ¿Cuándo son esta gente que ponen Junior? Eugenio Jr. Ederbez. No, no hay forma. O sea, es como... Me da mucha risa, siempre lo había dicho. Como esta madre de... ¿Qué decía? El hijo del santo. Ah, sí. O sea... Y lo amo, por cierto. Lo amo, lo amo, lo amo. Pero es como si... Si mi nombre les dice que fuera... El hijo de Eugenio Ederbez. Que muchas revistas y muchos programas piensan que sí es mi nombre artístico. Porque así me... Así me... Así me presentan. Este, pero... Pero sí es como el hijo del santo. Es como de... Bueno, y con ustedes. El hijo de Eugenio Ederbez. O como el de Platanito. El hijo del platanito. Sí, pero... ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Pero muchos de ellos es como de... Sí, sí, así está bien. No, güey. No te pueden decir el hijo del platanito. O el hijo del santo. O sea... Bueno, el hijo del santo porque es diferente. Pero sí, imagínate de... ¿Cómo se llama tu papá también, Pedro? Pedro. Bueno, aunque te hagas... Bueno, y con ustedes. El hijo de Pedro. No, o el hijo del presidente de Rusia, por ejemplo. Ay, Dios mío. El hijo de Putin. Perdón, era un sistema malísimo. Se intentó. Se intentó. Se intentó. Y... Es que me gusta más el hijo de Winnie the Pooh. Que es el hijo de Pooh. Pero bueno, era más bonito este porque estábamos en el tema de Ucrania. Pero bueno, da igual. ¿Cómo le dicen a la mamá de Topoyillo? ¿Cómo? Topota madre. Ah, yo sí me lo sabía. Ay, ay, ay. No me acordaba, no me acordaba. No, pero sí es cierto, güey. Lo de los nombres yo no. ¿Tú has pensado en ser papá o no? O sea, no, ni... Así empecé yo, güey, y ya estoy de seis meses. Es que papacito en mi cátela... Este... O sea... Tengo que decir que Eugenio... Uy, Eugenio, déjame liarme. El hijo de... El hijo de... Casi provoca que yo rompiera con mi pareja. Así te lo digo. Esto poca gente lo sabe. Pero casi, casi me provocas una ruptura. Y no hubiera habido hijo en este momento. Ni hubiera este estudio, ni esta casa. Ni doña Cloti. Ni doña... Pobrecitado. Sí, porque hubo un día tal, pero bueno. Sí, como que hemos estado relacionados alguna vez con las parejas. O sea, que yo he tenido mis parejas... Y tú, de alguna manera, has estado relacionado con algo. No me quiero meter ahí. Güey, suena muy mal lo que estás diciendo. Cortamos este tema. Vamos a otro. Ahora sé que estoy relacionado con sus exparejas. No, yo no. Otras personetas por ahí. Oye, ¿qué? La risa de José. Con José Eduardo. Nadie lo más señala así, güey. Sigue el podcast. Sigue hablando. ¿Qué me echaron en esta copa? No, esto es lamentable, de verdad. Por eso tu podcast se llama Petcast, ¿no? Sí. Porque acaban así. Sí, pero yo nunca logro hacer más de dos podcasts en un día. ¿Por la peda? Una vez me aventé cuatro y te digo como... Nunca me invitaste. Sí me tienes que invitar, güey. Te voy a invitar. ¿En serio? Me voy a invitar. Nada más que sí vete preparado y con unas pastillas. Tía es para la gastritis y todo el pedo así. ¿Por qué? Porque está duro, ¿no? Entonces... Sí, 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 sí. Oye, pero bueno, que lo del papá, que no vas a ser papá de momento. Eso no es... ¿O te gustaría? Mira, ni está en mis sueños. O sea, el típico de mi sueño es ser papá. ¿No? Si se da, qué chingón. Si no, también. O sea, no tengo ningún problema. Igual que el matrimonio. Si se quieren casar, o sea, con la pareja que esté. ¿Te quieres casar? Sí, nos casamos. ¿No te quieres casar? No nos casamos. ¿Quieres vivir en unión libre? Unión libre. ¿No quieres vivir en unión libre? No vivimos en unión libre. Como... O sea, soy muy... O sea, copero. Obviamente sí sería yo de un solo hijo, no más de uno. Aparte salen carísimos. Es una responsabilidad del tamaño del mundo. Es una vida que tienes que cuidar. O sea, no me echaría más de uno. O sea, un hijo. Sí, ya no entendí. Sí, sí. Pero es que te lo pregunto porque yo sé que de repente pues sí eres de estar en pareja. Tú eres de estar en pareja. Pero no sé qué tanto tú seas como pareja. Si tienes esa idea de formar familia o estás con ese rollo de... Esa creencia. Porque quieras o no, como que no lo crean, ¿no? A los 30 tienes que tener tu casa, tu familia. Y si no tienes eso, de repente dices que no eres feliz. ¿Qué pedo? Conozco gente de 45 que no tiene ni casa, ni familia, ni hijos. Mira, ¿ves? Entonces siento que esa presión social que de repente te ejerce la gente de... Tú a los 30 ya eres dueña de una casa, dueña de... No. Y sobre todo la generación que estamos viviendo ahorita. Y no tanto la nuestra, la tuya y la mía, Pedro. Sino una más abajo. Todavía traen el rollo de... No quiero comprar nada. No quiero que nada sea mío. Yo rento dos meses aquí. Después me voy a Madrid. Rento dos meses allá. Después me voy a Brasil. Rento dos meses allá. Y yo vivo mi vida. Y no quiero atraduras, apegos. Entonces yo me dejo ir. Como que siento que ahorita la gente está ahí. Perdón que ibas a decir algo. No, sí. Estoy de acuerdo. Pero tampoco lo veo mal. Yo no juzgo. Cada quien puede vivir su vida como se le hincha un huevo. Está bien. Pero también veo bien la otra parte. O sea, también el que te digas, voy a sentar raíces. Voy a cimentarme aquí. Voy a estar bien. Y también el otro está bien. Quieres irte por un lado a otro y no tener hijos nunca en la chingada y no tener algo formal. Está bien, también. Todo irrespetable. Yo estoy en una combinación de los dos. O sea... Sí, combinación de los dos. Tengo 30 años. Bueno, estoy a nada de cumplir 30 años a un mes. Todavía creo yo, desde que yo cumplí, creo que unos 23, 24 años, cada año yo era una persona completamente diferente. En detallitos. Pero cambias demasiado en esta edad. Entonces yo no sé si en un año te puedo decir, Pedro, me muero nada más de casarme y de tener 10 hijos. No sé, no es así. Ahorita lo que te dije es cómo me siento y cómo estoy. Cómo estoy. Es que neta, y a partir de los 33, güey, no sé si... A mí me pasó, te lo juro. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Espero que vivas más que él. No, no, ya viví, ya tengo 35. Aunque aparento 33. Pero sí me pasó, güey. Me pasó como que va pasando tu edad y me decían, ojo, cuidado, cuando lleguen los 33 va a haber muchos cambios. Y a partir de ahí, me cambió mucho la forma de ver la vida. O sea, como que ahorita me voy al Pedro del pasado y le diría, oye, esto es lo que está pasando, tal, y jamás haría esas cosas o pensaría de otra forma diferente. O sea, a ti te pasa que de repente ves una imagen tuya y dices, ese no soy yo, güey. A mí te juro, hasta en fotos, digo, güey, es como, por ejemplo, con mi chava, cuando la conocí, digo, es que si tú eras otra persona, güey, como que de una forma tu... Sí, uno cambia muy rápido. Y cambia de pensar muy rápido, y cambia de parecer muy rápido, y cambias todo muy rápido. Pero... Sí, tienes razón, con videos y fotos te das cuenta. Creo que siempre cambiamos para bien, nunca para mal. Digo, de todo en la mía del señor, ¿verdad? Sergio Andrade, digo, perdón. Este... Este... Siempre creo que cambias para bien. Yo creo que así, porque tienes que como que evolucionar. Y al final, de una manera u otra, con tus errores o defectos, o sea, o virtudes, o sea, es lo que eres ahora. A mí lo que me pasa ahora, por ejemplo, que vea, que tengo el chip... Es que tú hace tiempo que no hablamos de este tema, o sea, de muchas cosas, pero ahorita que estoy en el chip de... Voy a tener un hijo, güey, tengo que educar a alguien, tengo que pensar muchas cosas. Me decían, ¿pero tú qué crees en que trabaje? ¿Lo vas a hacer que estudie una carrera? Porque a mí mi mamá siempre me decía, estudia una carrera. Tú haz lo que quieras, pero estudia. Y yo le decía a mi chica, le digo, no vamos ni a pensar eso, porque seguramente cuando él estudie o decida estudiar algo, va a estudiar algo de una carrera que ni siquiera conocemos, yo pienso. O algo que va a dedicarse a una profesión que ni siquiera está inventada ahora. ¿A ti te pasa eso de repente o te pasó lo de...? No, a veces tú dices, oye, quiero que mi hijo estudie una carrera, y chance en 20 años dices, ay hijo, pues lo que tú quieras o como quieras. Obviamente lo único que te... como padre, en estos momentos, lo único que te queda es hacerle un seguro de ahorro para universidad. Ajá. ¿No? Irle metiendo ahí su dinero para que si el día de mañana él quiere estudiar su universidad, tenga su lana para poder estudiar su universidad y tampoco te desfalque a ti. Eso es lo que te queda. Pero pues ya él decidirá qué hacer con ese dinero o qué no hacer con ese dinero. Lo que pasa es que de repente te fijas en los papás, de cómo te han dado a ti una dirección. Esto lo habla con Ricardo Faslich, que seguro que lo conoces, claro, estuviste el otro día en Micaigo. Y me decía que inconscientemente nosotros hacemos cosas, güey, que es como tu papá, ¿sabes? O tu mamá, pero en este caso nosotros que somos hombres, tenemos como la figura paterna muy presente, güey. Y de repente a mí me pasa que tengo acciones, ahorita que estuve un mes en Madrid con mi chava, y mi chava me decía, eres igual que tu padre. Y rápidamente lo quiero borrar, cabrón. O sea, no quiero cumplir ese patrón. Y eso es lo que a mí me tiene todo el rato como alerta. Ricardo me contaba que, por ejemplo, su papá tenía como siempre cuando tenía que pagar la colegiatura, le contestaba de la misma manera de otra vez, otro mes. Y decía él, papá, sigo en el colegio, o sea, tengo que pagar. Y cuando a él le pasó con su hija, él rompió el patrón. Digo, tú eso no lo piensas, de repente te caen veintes de, no mames, estoy siendo como tal figura o no sé, digo. Sí, pero es algo que no puedes evitar, ¿no? O sea, lo traes en los genes, creciste con eso. Habrá cosas que tú quieras evitar de las cuales tus padres cometieron contigo que tú dices, ah, eso no me gustó tanto que hicieron mis padres conmigo, o no me gustó este comportamiento, no me gustó esta falta de, y tú lo quieres cambiar. Obviamente se va a brotar, ¿no? Este no es, es algo que va a salir. Que tú, el punto aquí no es que lo quieras cambiar o que no lo quieras hacer, sino que seas consciente de que cuando llegue ese comportamiento digas, soy consciente, ya vi que está aquí, nadie más me lo tuvo que decir y lo voy a cambiar, o voy a intentar mandarle por otra dirección. ¿Qué tal yo aquí con José Eduardo aprendiendo para ser padre, eh? Jamás lo, jamás. Desde que le soltamos a la universidad fue así de, nada más le faltó. No mames, no. Le faltó plumita y papel así, espérame, universidad. No, aparte siempre hago el mismo chiste con mi chava, ¿sabes? Cuando nos vamos a comer y de repente cenamos en un lugar que es más caro, cuando veo la cuenta digo, bueno, bueno, pues Leo se queda así en universidad. O sea, fue bonito mientras duró. O pañales o cena, o mamila o cena. No, pues a ver, el nuevo FIFA me lo quiero sacar en premier, digo, bueno, pues era una opción, ¿no? Pues que estudie cualquier módulo, cualquier cosa, mi querido hijo. Y está la prepa abierta también, ya está la secundaria abierta. Pero tienes a MAPE y tienes a PELÉ, joder, en el FIFA. Son cosas, son una pocosa por otra. Ahora, la Benito Juárez 64 está muy barata, nada más te pido una cuota. Oye, voy a terminar leyendo, esto nunca lo he hecho, pero por ahí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vi este, ay no, pues no sale, pues entonces no lo voy a hacer. No, no, por favor. Es que quería como leer las preguntas que mandé, pero no me salió porque acaba de subir el story. Soy lamentable. Es que quería poner las preguntas que te hacen la gente. ¿Y no se lo había subido o qué? No se lo había subido el story que había hecho. Mándamelas, por favor. Pero me apunté aquí un par de preguntas, fíjate, estoy súper, ¿eh? ¿Andas de piso? Estoy pa, pa, pa. Güey, porque cuando pongo de repente en las redes, y yo que soy colega tuyo de hace tiempo, que ya sé que tu arregla bien, güey, lo que más preguntan cuando van a buscar, no sé si lo has visto en Google, es impresionante. Lo primero que te preguntan es la edad. Que ya me has dicho, que tienes 29, vas a cumplir 30 y me vas a invitar obviamente a tu cumpleaños. Pero lo siguiente es que qué pasó, güey dice, qué pasó entre Vitoria Rufo y Eugenio. Que no me quiero meter ahí porque no va mi rollo. Pero digo, ¿qué le importará, digo, a la gente, el morbo, de cómo quieren preguntar cómo les fue a tus papás? Y es lo primero que buscan al buscarte después a ti. Qué curioso, ¿no? Pues se me hace algo tan raro. Y neta que la gente, o sea… O sea, el morbo de la gente. Está cabrón, ¿no? O sea, tan sencillo como si yo te preguntara a ti, Pedro, oye, Pedro, ¿y tus papás se conocieron? A mí qué me importa, ¿me entiendes? O sea, es como de… Aparte no tienes ni idea, o sea… Si se conocieron bien, si se conocieron mal, si se escupieron, si se golpearon. Lo que me contestes va a ser como de… Órale, bueno, Pedro, pues este… Pero, pero… Salúdamelo, ¿sí? Pero, 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 ¿te ha pasado que te han hecho siempre la misma pregunta y dices otra vez la misma pregunta, güey? En todas las entrevistas. Sí, pero… Estando en este medio… Pues… Después de esta… Ahí va, saludcita. Qué gusto verte, güey. La neta, se hacía tiempo que no te veía. Nunca contaremos la broma que me hiciste con Faisi, que nunca salió. Pero muy buena. Pero tengo que decir que eres buen amigo. Chancen, sí. Eres buen amigo, ¿eh? Mira, chancen en unos años… No. Varios años. Lo podríamos contar. O sea, mi carrera… No, podría. Mi carrera, la puedes destruir en cosas de un clip. No, no se podría. No, no. Estoy creando como curiosidad, ¿viste? Porque si… Bueno, no. Porque no nadie… No, no. Está bien. No, no. No, pero tengo que contar solamente que… Que tú me dijiste que me ibas a cuidar porque eres mi amigo. Y recuerdo que cuando me pegaron esa llamada y esa broma con otro compañero, sí se puede decir, bueno, sí, ¿no? Con Faisi. Este… Se me subieron… Se me subió los huevos a la garganta. No quiero imaginar. Casi tuvo un accidente de gráfico. Casi no… Te lo juro, ¿eh? No pasó nada. Me subió… Pero muy lindo él. Muy lindo él dijo… No, no, imposible. Él es mi amigo y me dijo que me iba a cuidar. Él es mi amigo y él me juró que me iba a cuidar. Pero no puede ser, Faisi. Faisi, esto no puede ser. Déjamelo en el marco. Es que ¿sabes por qué? Porque eres una persona real. Y yo cuando me dices neta algo, yo te creo, güey. Igual que me dijiste que ibas a venir aquí y te agradezco un montón el tiempo. Porque no sé cuánto tiempo estuvimos, pero… Pero esto fue un chingo, ¿no? Se nos fue… Mira, pues mira. Estuvo bueno el podcast, ¿no? Fue bueno. Oye, que no pase tanto tiempo sin vernos. Amigo. Vale. Te lo digo de verdad porque te quiero un montón. Viene mi cumpleaños, así que… ¿En serio? Viene mi rana y yo brinco. De verdad, de verdad. Bueno, no, yo te digo rana y tú. Es al revés, pero… Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí me entendí. Pero yo te entendí perfectamente. Amigo, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar y, bueno, pues mucha suerte en todos tus proyectos. En tu peli, en la serie, en miembros obviamente te vemos. Y, pues, nada. En tu cumpleaños me llevaré tequilita. Treinta años. ¡Eso! Treinta años a huevo. Madre mía, cómo pasa el tiempo. A todos ustedes que estuvieron escuchando esto por Amazon, por Spotify, la gente de YouTube, gracias por llegar al final. De verdad que espero que se hayan abierto un pomo y se la hayan pasado bien. Con José Eduardo. Y a la señora que no se puede tomar esa foto, pues que venga el cumpleaños de los treinta años. No, sí se la tomó nada más que se decepcionó cuando no estaba pedo. En mi cumpleaños, señora. En mi cumpleaños me pongo hasta el dedo y la vomito. Exacto. ¡Qué bonito detalle! Así terminamos este podcast. Nos vemos en el siguiente podcast auténtico. Los queremos. Bye.